El uruguayo Gustavo Díaz dejó de ser técnico del Club León, así lo dio a conocer el propio equipo a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, luego de la derrota por 3-0 ante Santos Laguna el pasado domingo. Esta mañana decidimos hacer un cambio en la dirección técnica del equipo, no fue fácil llegar a esta determinación porque la figura del profesor Gustavo Díaz ha sido en todo momento una referencia para la institución, informó el Club Leones en el documento. Asimismo, se refirió que los objetivos deportivos en esta etapa no fueron los esperados, por eso es doloroso prescindir de personas tan cabales y profesionales como las que encabeza el profesor Díaz. Agradecemos el empeño, compromiso y esfuerzo que mostraron cada día. Estamos seguros que con esa entrega y dedicación vendrán muchos éxitos en su carrera. El Club León siempre será su casa, ha sido un honor trabajar juntos. Sentenció. Bajo el mando del Chavo Díaz en el torneo Apertura 2018 de la Liga MX, la fiera solo sumó 10 puntos de 27 posibles que disputó tras 9 jornadas, lo que mantiene actualmente al equipo en el sitio 15 de la clasificación. Agradecemos. 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 Gracias por ver el video